que tal gente hoy estamos en un día especial porque vamos a retomar vamos a volver a continuar una serie que hace mucho tiempo la habíamos grabado estoy hablando de nada más ni nada menos que de injustice y si cabros como recordarán cabros esta serie para empezar la grabamos sin cámara pero la grabamos con un coleguita de nosotros la grabamos con victitor pero en este caso traemos un nuevo reemplazo y como podrán ubicarlo ya por este set up está con nosotros para acompañarnos en esta aventura a la bai entonces como les comentaba brito hoy un día especial porque vamos a continuar una serie que dejamos votar hace mucho tiempo vamos a terminar la serie de injustice eso vamos a terminar la serie in justice y como recordarán hay muchas cosas que mencionar lo primero vamos a ir ya partiendo con la historia desde donde la dejamos que como recordarán quedamos en el capítulo de destro que no me acuerdo el número exactamente pero veamos más o menos la cinemática este fue personal yo creía que nada era personal para ti él lo hizo personal cuando me torturó ojito ojito fuertes palabras no perdón capítulo siete perro destro así que vamos a ver cómo continúa la historia tengo el control del teletransportador no puede ser tan fácil cuando tu cyborg intentó hackear mi red neural expuso sus protocolos de seguridad robaste su contraseña me estás empezando a caer bien a dónde vas el plan era quedar no voy a tardar ok gente recordar que este juego de mucha cinemática correcto correcto es suficiente para mí si me pregunté si lo que pasó a lois le pasará a iris esto supongo que son los de tierra uno los malos en teoría pero ahora superman no creo que mate a batman solo es carnada para atrapar al verdadero batman y entonces que está llenando la bomba no hay teletransportador necesitas ir a algún lado como que épica la escena todo planeado papá vale creo que se viene pelea no vale vale cabrón antes de pelear lo primero que menciona recordar que nosotros con el victito le hacíamos en modo historia dos peleas uno dos peleas el otro vale y además llevamos un conteo de derrotas de quien iba perdiendo ya no se apostó nada pero era entretenido y además se hacía un versus y ahí también se llevaba un conteo de victoria vale 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 así que vamos a seguir con las mismas reglas y vamos a ir dándole así que voy a partir yo player one espero no morir vale vamos espero no tener la primera derrota en el primer capítulo ah eso es lo otro mencionar que se van a resetear todos los todos los conteos vale porque como erin nuevo en la serie perro yo no puedo pegarle hermano está peludo vení acá oh hermano está no lo puedo tocar está difícil cuartes destro vení acá este es chazam pero chazam malo porque te fijas que en nuestro chazam como recordarán cabros ah como esta serie es muy antigua lo más probable es que les deje la lista de reproducción de todo lo que hemos jugado de Injustice o no perrito correcto para que se pongan al día los cabros vale vale cambio de mapa pero no quiero tener mi primera derrota en el primer capítulo contigo un lagazo ahí cabrón vení pelotudo vale en vida voy ganando pero nunca se sabe que onda oh que buena esa no me hago combo vení acá vení acá vale saco poder uh que paso me bloqueo el agarre si se bloqueo el agarre a ver si se lo pego vamos especial papá no que épico le enterraste la spaz y la spaz y la spaz vení acá te daré tu muerte vamos oh perro primer combate he ganado de 10 de 10 sigue siendo un niño las cinemáticas son buenas ¿o no? de como nos va costando la historia lo grito oro de la venganza está como sediento de venganza deathstroke si parece que toca pelea con flash perro deathstroke se viene se viene perro se viene deja de hacer eso no importa lo que hago sino lo que hice vale segunda pelea mía cabros oh quiero hacer ese giro ese está bacán ya lo aprendí a hacer toma peludo en la cara deathstroke igual tiene harto alcance con las pistolas hermano está bueno ese vení chiquita vale voy bien voy bien perro voy bien conservar la karma mira le voy a tirar lo de arriba en la carita chiquita está a punto de tener poder sí debe estar pendiente de eso uh uh ¿qué hizo? activó su círculo por el escenario que es el puto marro ¿sí o no? vení chiquita te voy a dar la muerte oh estoy encerrado se lo pego se lo pego perro sí vamos easy win easy win al parecer gané mis dos primeras perro le pongo la presión no está bien no lo jugaba desde desde que habíamos grabado en serio yo lo tenía ahí ¿qué está ahí? ¿sí o no? vamos hablando ¿qué hiciste Slade? el reactor está en estado crítico la primera regla de guerra elimina comando y control este satélite es la clave contra el régimen de Superman me lleva la misión entera está en riesgo superman es mi prioridad hay que explotar el lugar bad man soy cyborg tenemos la atalaya pero hay un problema el reactor va a explotar imposible tienes 90 minutos tendré que teletransportar a todos puso en riesgo la misión parece Deathstroke ¿no? estoy muy ocupado Luthor ¿qué quieres? necesito a Deathstroke ¿para qué? el primer industria Ferris tiene un prototipo que podría permitirme volver a convertir la kriptonita de Batman en un arma necesito que me lo traigas ¿y Batman está enterado de esto? no, porque insistirían que solo él puede usar el arma vale, esto es porque recordar cabro que el arma que tenían hecha de kriptonita para acabar con Batman se destruyó ¿te acordáis? o sea, no se destruyó pero se descompuso el arma en general sigue envía las coordenadas por eso Luthor le está diciendo eso a Deathstroke mantengan ocupados a los policías que puedan si señor Bat yo me encargo me da risa que le diga Bat señor Bat le recojo el traje de la tintorería le encero el Bat Bobby hermano, me encanta el Joker como villano un buen villano yo no me preocuparía tanto por él muñeca hermosa hay que irmos se está enojando quizá pueda arreglarlo pero no sé cuánto tiempo me llevará partes del panel de control se diseñaron para que trabajen con los implantes neurales de Cyber este es el Superman bueno el que no es de Tierra 1 ¿no es cierto? si está enojado ya parece que va a pelear con Caleb Frost y contra Wonder Woman no es de la que está enojado pero no es de la que está enojado envíale las coordenadas a Flash él podrá confirmar tu teoría más rápido que nadie hecho hay algún buen trabajo detectivesco pero llegas tarde se viene el Alan cabro a ver qué pasa recuerda que con Ciclidus activa el poder no el poder no la ulti sino como una habilidad especial cabro que tiene cada a mí personalmente me gusta jugar con Killer Frost el arma este es guaya yo no no pero hablo de antes oh caesazo toma la cara vale va bien va bien va bien perro vamos tiene poder cuidado con eso tranquilo 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 yo nervioso toma buena primera barra de vida afuera oh ¿qué pasó atrás? Oh, lo esquivo No, me lo pelee ¿Lo pelaste? Si, para que me lo pelee Buena perro Ahora, hazlo Oh, hermano Con la culata del arma De nuevo No, pero no Tenis poder Tranquilo, tranquilo Que buena, que buena Hijo al aire Que buena, se lo pegáis volando Uuuu Que mala, hermano Uy, me explotó eso Dale perro, no la besí Está poquito, está poquito Oh, 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 oh La que le pegaste, hermano No, no tenis Se va a curar, te va a ganar No se va a curar poquito, porque la barra de vida que tenía O sea, la barra de poder era poco Mira, viste, se curó casi nada Va a darle emoción Claro, va a darle emoción, cabrón Le pegaste, le pegaste Bien perrito, ¿no? Primer combate Nice Vamos bien Ah Ah Ah, regabrona, ¿no? Se te ofreció amnistía, Deathstroke Debiste tomarla ¿Y no pelear contra la nueva noviecita de Superman? ¿Cómo te atreves? Yo soy amazona Una raza obsoleta con técnicas predecibles Oh, Deathstroke está con todo, perro Si Ya, por Dale, boludo Oh Buenas, buenas Las pistolitas, dale, ¿no? Uh Qué bacano, ¿no? Y se tira el... Si Le pusiste como una bomba Si Oh Tiene... Oh Se bloqueó con el escudo, hermano Oh, sale aquí Maletera Dejame, boludo Dejame, boludo Dejame Era buena esa ¿Buena? Poder, hermano Ya, me la ha bloqueado No, se la pegá ahí Vamos Uh Uy, se la bloqueó de pana Toma Toma La tenía encerrada Abúsala, abúsala No Qué mala elección de palabra No Jajaja Vamos, vamos, vamos Primera barra de vida afuera Dale Alansiu Toma Qué buena, papá Misilazo en la boca Cuidado que te tira uno de esos No No Qué barriga, compadre Saca más ventaja, saca más ventaja Buena, buen combo, buen combo Ya, activa ahí Ah, no, te va a ganar igual Ah, yo te hice caso Si yo no iba a apretar, no Ya no importa Te va a ganar igual Porque ella tenía full Oh, se gilió caleta, hermano Se complicó la cosa Te iba a ir poche haciendo trampa ¿Por qué? Me dijiste que la activara, no No, pero si le vayas a ganar igual, perro Yo te banco Le vayas a ganar No 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 No, que mufasa Perro la eh, perder Viste ahí, counter mufa No Toma Como, 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 papadazo Buena, buena Dale Dale Sale Vale Va a tener poder, después Buenísimo Uh, la que le me gaste, mamá Poder, con estilo Con estilo Vamos, ven para acá, de gracia Con estilo Oh, se me quedó Ah, pero no lo hizo No importa Bien Bien, perrito Bien Ya, jugaste tus dos Tus dos, tus dos peleas Fuimos dos y dos Dos y dos De momento ¿Qué es tu hermano? Cyborg, lo tengo Ah, es lo que le pidió Luthor Entendido Espero que valiera la pena Batman, ¿estás listo? Quedan cuarenta y cinco minutos Estamos en posición Uh, perrito Capítulo ocho Capítulo ocho Así que lo vamos a ir dejando por acá, cabros Capítulo ocho, Batman Como podrán observarlo Primer, o sea, primer capítulo Que estáis aquí en Injustice ¿Qué te pareció, perro? Perri Netacio ¿Netacio? Sí ¿Te gustan los juegos de pelea? Sí, yo soy Mine en King of Fighters Ah, ya Bien, bien, cabros Entonces Lo vamos a ir dejando por acá Eh, recordar ahí En el Versus Así que Se viene el Versus Y vamos a ver qué tal Qué tal salimos Adiós, gente Así que Nos vemos Chu, 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 chu ¿Qué tal, gente? Aquí estamos de nuevo con Alancillo en Injustice ¿Qué pasa, gente? Porque, cabros Como dijimos Se viene el Versus, perrín El Versus Se viene el Versus, ya Que como recordarán, tenemos un contador de victorias Hay quien lleva más victorias Pero, como empezamos con Alancillo nuevamente a continuar la serie Se resetean todos los contadores Así que este es nuestro primer Versus, perro Ya Ya, aquí hay varias reglas en los Versus, mano Que te las voy a explicar Lo primero Si alguien elige un villano El otro tiene que elegir héroe Ya Ya, de por sí Y lo segundo Es que si tú eliges un campeón ahora En el próximo Versus Ese campeón para ti queda baneado Ya ¿Vale? Entonces, como tú eres visita en este caso Vas a decidir si quieres primero villano o héroe Vamos a ser héroes Vas a ser héroes, ya Entonces, a mí me corresponde elegir un villano Ya Vale Ah, mis baneos que tenía con victor igual se resetean, ¿vale? Ya Pues yo ya tenía algunos baneos ¿Con quién va a jugar, perro? Con Satana ¿Satana? Vale Yo voy a ir con Doomsday, papá ¿Vale? Doomsday Apreta A para que tengamos votación de mapa Apreta A Aquí, aquí Vale, entonces ahora voy a elegir un mapa Ya, cabrón Recordar que cuando empieza la partida Tenemos 5 segundos para mirar posibles combos, ¿vale? Pero nada más De ahí no podemos ver más combos Ya ¿Vale? Ya, ¿qué pusiste tú? Asile Orguazón De Joker, sí Yo voy a jugar Ciudad Gótica, perro Ciudad Gótica, a ver qué sale Ciudad Gótica, ¿vale? Perro, le partí ganando desde el mapa Este es tu juego No, ¿por qué? Yo soy visita No Sí, visita aquí el ancillo Ya Ya, al principio sin moverse Ponemos pausa de 5 segundos, ¿vale? A ver qué pasa Doomsday Doomsday pega fuerte, perro, pero es muy lento, sí Prepárate para sorprenderte Vale Vale 5 segundos Mírate un par de movimientos ¿Ya? Sí Vamos Sí Ya, perro, partimos Vamos ya Vení acá, chiquita Oh, eres como muy chico pa' dulce Hermano, Lesslie No ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano, no puedo pegarte ¡Oh, loco! No puedo pegarte ¡Oh! Malida, déjame ver los combos Parece Hermano, no puedo pegarte, loco ¡No lo toco, cabrón! ¡No lo toco! ¿Se lo pego? ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡Boludo! ¡Te hiciste el malo, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le puedo pegar nada, cabrón! ¡Para, para! ¡Tenemos que respirar un poquito! ¿Por qué? No, yo me digo pa' mí ¡Ah! ¡No, hermano! ¡No te puedo pegar nada! ¡Oh! ¡Salí de aquí! ¡Toma! ¡Vamos, algo de daño! ¡Quitémosle la primera barra, aunque sea, cabrón! ¡La del honor! ¡La del honor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué me hiciste? ¿Me mareaste? ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Cabrón! ¡La del honor! ¡La del honor! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Me lo pegáis! ¡Uh! ¡Bloqueado, papá! ¿Lo bloqueaste? ¡Sí! ¡No sé cómo! ¡No! ¡No! ¡La del honor! ¡Pégasela! ¡Vamos! ¡Qué brutal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos de vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Perro! ¿Te sacaré la primera? ¡La primera! ¡Venfo! ¡Voy! ¡La de la sacaste! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡La del honor, cabrón! ¡La del honor! ¡Ya! ¡Si pierdo, me doy conforme, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se viene el comeback! ¡El comeback es real! ¡El comeback es real! ¡El comeback es real! ¡Uhh! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Muy buena onda! ¡No! ¡Se acabó la buena onda! ¡Oh! ¡Oh, perro! ¡Agarro los combos! ¡Nooo! ¡Muy buena onda! Perro, aguanté lo que más pude Chao, nos vimos Chao, nos vimos Bueno, cabros Primer versus se lo lleva Alan, sí, está bien, está bien Visita, se lo digo, visita, no Te evitan y sudan Bueno, cabros, así que aquí despedimos Este video y nos vemos en el próximo Injustice, adiós gente, chú, 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 chú